Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michelle Henry, por si no me conocen, bienvenidos. Y también decirles a ustedes las personas que sí me conocen, que ya están familiarizados con mi canal, muchísimas gracias por esperarme, he estado pasando muchas cosas, principalmente de mi salud, que ahí me voy recuperando, pero bueno, ya llegué, aquí estoy, y vamos a hablar sobre Ipsy Glam Back e Ipsy Glam Back Plus, que ustedes saben, me mandan el PR, como siempre, y aquí lo tenemos, aquí mandan las dos bolsitas, tanto la Ipsy Plus y la chiquita, la que cuesta 13 dólares, y bueno, vamos a comenzar. Por adentro, no he checado muy bien, pero creo que me mandaron un tipo de, no sé, como de regalo, y está súper padre, y viene siendo como una small camera, es lo que dice, algo así, entonces aquí está, ahorita vamos a leer específicamente, pero bueno, esto viene siendo como un regalo, por ser parte de PR, y más o menos dice acá, que es la Pitsy Light 2.0, dice que es una pequeña cámara, o también puede ser una pequeña luz de Beauty Light, para tu smartphone, también para laptop, y también para la tablet, y bueno, esto viene siendo más o menos como, pues una, sí, parece, ¿no?, como tipo, como esos LED lights, pero para el teléfono, para cuando te quieras tomar una foto, brilles y te dé un poquito de luz, entonces está súper padre, muchísimas gracias Ipsy por este regalo. Ahora, vamos con una de las que viene siendo la Ipsy Glam Bag Plus, que la bolsita, chicos, está muy bonita, muy veraniega, y aquí la tenemos, qué padre está, ¿lo ven?, son unas paletitas, se ven geniales, me gustan muchísimo, y los colores, como siempre, pues muy al verano, aquí está, está bastante bonita esos colores. Ahora, yo creo que esta sí me la voy a quedar siempre, yo vengo donando o regalo a las personas que conozco, amigos, familiares, porque obviamente no puedo quedarme con todo esto, y alguien tiene que dar, pues el uso de este, de estas bolsitas, así que yo me voy a quedar con esta, porque a mí me encanta. Ahora, tenemos este que viene siendo Tasselin Five Blade Razor Kit, y es de la marca, pues, de Refreshment, que está como parte de Ipsy, y aquí lo tenemos, está padre, muy padre el empaque, y bueno, aquí viene más o menos la información de ello. No es la primera vez que lo recibo, realmente me gusta bastante, esto viene siendo como, creo que dos kit de rasuradoras, viene nada más como el repuesto y, pues, la base, que vamos a intentar abrirle, se los voy a enseñar. Bueno, ya que logré abrirlo, así es como les digo que viene, viene siendo como la base, y esto viene siendo el repuesto, y esto lo pegas con la base, y esto viene siendo como también una base, para poder dejarlo ahí, que se pueda pegar, miren, aquí está. Pero como les digo, vienen los repuestos, se coloca acá, está súper padre, entonces, me gusta mucho, ya lo utilicé, como les digo, y qué bueno que me llegó, porque está súper, súper cómodo, y también económico, no creo que sea tan caro. Ahora, vamos con el siguiente producto, que es de la marca Dr. Senovia, y es el Hormonal Dermatology, y el Uranic Acid and Peptide Serum, y así es como se ve el producto. Y bueno, el empaque, mejor dicho, vamos a abrir, esto viene siendo un serum, que wow, me gusta mucho aquí el empaque, fíjense, se ve un empaque clean, y bueno, esto dice que es cultifree, también no tiene gluten, dice que tampoco no tiene nada de colores artificiales, etcétera. Eso, obviamente, viene siendo un serum para el rostro, y incluye vitamina E, té verde, también incluye bakushó, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, vamos a averiguar qué es. Y esto dice que te ayuda a la apariencia también de la piel, con las hormonas, que eso, bastante interesante, me gusta mucho saber sobre este producto, porque yo tengo ese tipo de desbalance hormonal, así que vamos a probarlo, esperemos que esté muy bien, pero la verdad que se ve luxury. Ahora, pasamos con el siguiente producto, que es de la marca, que lo tenemos, CH London, y este me emociona bastante, porque es un eyeshadow palette. Entonces, esta se llama Bronze Nine Piece Eyeshadow Palette, aquí lo tenemos, me gusta el empaque sencillo, mate, no tiene mucho color, pero se ve elegante, se ve bonito. Ahora, lo sacamos del empaque, se sigue viendo así también, vamos a mostrar el eyeshadow palette, que, ay chicos, no me acuerdo si ya lo tengo o no, pero bueno, aquí está. Qué bonitos los colores, o sea, los colores están padres, aquí lo tenemos, me gusta mucho. No sé si ya lo tengo o no, no le quiero hacer swatch, pero ustedes pueden ver ahí más o menos cómo son los colores. Bastante bonitos, muy sencillos, no están tan coloridos. Bueno, el amarillo este, este que está acá, se ve muy, muy interesante, pero como les digo, siento yo que ya lo he recibido en otro tipo de suscripción, no sé si en Boxisham o de Allure, pero bueno, para estar seguras, no le quiero hacer swatch, y no arruinarlo, y dárselo a otra persona que ya, que lo puede hacer, pues uso, porque pues ya lo tengo para que lo vuelvo a hacer swatch. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Ah, también se me olvidó decirles que está aquí el folletito, dice, show your colors, y bueno, dice, hashtag Ipsy, show your colors, junio 2022. Está súper padre también, como les digo, el empaque, y también el folletito todo, y las bolsitas, así que, muy colorido, muy colores neón. Me encanta esto, que dice, summer state of mine. Así que, seguimos ahora con otro producto, que es de la marca Nena, creo que sí se llama. Es el Mineral Eye Cream, y así es como se ve el empaque. Chicos, estos tipos de, pues, de skin care, que nunca he conocido, o no conozco de la marca, como les digo, se me hace interesante, y hay que probarlo, porque pues, han surgido un montón de nuevas marcas desde que empecé yo con esto de YouTube, así que, me gustaría ya probar todas esas marcas, y no estar siempre con las mismas. Entonces, pues bueno, esta dice que contiene agua mineral, oceánica, y bueno, así es como se ve el empaque. Esto viene siendo un eye cream, que está bonito, sencillo el empaque. Y dice que eso se puede aplicar de una a dos veces al día, dando un ligero masaje, pequeño ligero masaje, en el área de los ojos, y bueno, hasta que se absorbe. Ya tenemos este producto, no sé cuánto vamos, porque está medio revuelto, ya llevamos a tres, cuatro, entonces, hay otro producto, que esto no sé, déjenme ver cuál es cuál, porque están revueltos el de Ipsy, de bolsita, y el de Plus, pero tenemos este producto, que es de la marca Hip Dot, son básicamente unas esponjitas pequeñas, que estas esponjitas me gustan mucho, para poner el concealer, y llegar a estas partes de áreas que, de la grande, no se puede tocar, por ejemplo, esta parte de la esquina de mi nariz, o en poner, como les digo, el contorno en los ojos, o el concealer, perdón, el concealer en los ojos, entonces, está padre. Ahora, creo que por ahí anda otra cosa, pero ahorita les voy a llegar bien. Bueno, esto me encanta, esta es una bolsita de la Ipsy, normalita, me gusta mucho este llaverito, es una aranjita, pero fíjense qué bonito está, y vamos a abrirlo, tenemos otros productos acá, y por ejemplo, tenemos de la marca, wow, quiero sacarlo, pero bueno, de la marca Obsidian, y este es Waterproof Liquid Eyeliner, así es como se ve el producto, bueno, no sé por qué digo el producto, el empaque, así se ve el empaque, lo voy a hacer un poquito rápido, para que ustedes puedan ver, pero vamos a quitarle un poquito de el plástico, para poder hacer un swatch, que esto viene siendo un liquid eyeliner, entonces, ok, el eyeliner se ve así de esta manera, vamos a hacer un swatch, para que ustedes puedan ver, oh, wow, fíjense qué bonito, está muy, muy bonito, el negro bastante marcado, wow, está súper padre, a mí me encantó, y además, pues como les digo, es una punta no tan larga, pero muy definida. Ahora, vamos con el siguiente producto, que esto es de la marca Veil and Argent, creo que sí se pronuncia, y es un lipstick, main character mauve, creo que sí se pronuncia, sí, no, es un lip balm, es un lip balm, pero es parte del cuidado de los labios, que el tono también, wow, me encantó este empaque, fíjense qué bonito está, me encantó este empaque, no sé si este viene siendo de la bolsita pequeña, pero igual, ahí les va apareciendo si es de la bolsita pequeña o no, pero fíjense qué bonito está, y si lo abrimos, esto es un lip balm, que wow, chicos, me encanta, fíjense qué bonito está, y el color, genial también, pero fíjense, esto es el lip balm, como ustedes saben, los lip balm son más como para hidratar tus labios, y obviamente es más brilloso, así que me gustó bastante el tono, muy neutral, peachy, está padre. Ahora, vamos al siguiente producto, que es de la marca, Kambusha Exfoliator Power Toner de Just To The People, ya me ha llegado este producto, honestamente no lo he usado mucho, entonces, así es como se ve, esto viene siendo un toner de esta marca, no me acuerdo si lo he utilizado, pero me ha llegado bastante en este tipo de suscripciones. Luego, sigue de la marca Milk, es el Hydro Base Primer, que también ya lo tengo este, y bastante bueno, me encanta, son uno de mis favoritos, se siente súper ligero, y además, siempre me ha llegado en samples, así que se acaba bastante rápido, porque es muy bueno, pero así es como se ve, entonces, es parte de lo que viene siendo la bolsita. Hay otro producto acá, que esto me llegó, pero en tamaño completo, hace mucho, y es de la marca Dew of the Gods, y es el Ice Rose Body Scrub, así es como se ve, tengo el grande, y en los body scrubs, la verdad, no sé cómo utilizarlos, casi no utilizo este tipo de productos, así que esto también se lo voy a tener que regalar a una persona, pero así es como se ve, es un body scrub, y pues dice, me imagino que ha de tener tipo de instrucciones, pero, sirve bastante, yo creo, dice que tiene sal, sí, sal, tiene agua, sodio, tiene glicerol, tiene también extracto de manzanilla, etc., jojoba, aceite de jojoba, entonces suena bastante interesante, y por último, tenemos un producto, que ese no sé si venía aquí afuerita de la caja, pero no sé si sea de la Plus o no, o de la bolsita pequeña, pero esto viene siendo una brocha de la marca, ay, no sé cómo se llama la marca, la Rousse, y es el Tapper Blending, y esta es simplemente una brocha pequeña, como para hacer blending en los ojos, cuando estamos poniéndonos el eyeshadow palette, entonces, con el eyeshadow palette, está padre, pero, no sé si sea esto de la bolsita pequeña o de la grande, por ahí les va a aparecer, pero aquí están estos productos, y como les dije, todos los productos de este de Ipsy, vale bastante la pena comprar este tipo de suscripciones, cuando no quieres gastar, pues obviamente por cada producto, porque no sabes si te va a funcionar o no, entonces teniendo este tipo de zampos, sabes que si algo te gusta, lo compras aparte, y si no, pues no importa, porque obviamente no gastaste demasiado en estos productos individualmente, entonces, chicos, ahí lo tenemos todos los productos, a mí me encantó este junio, yo sé que la semana pasada, no semana pasada, pero el mes pasado, no les hice, pues, un resumen de Ipsy del mes pasado, lo siento muchísimo, estoy muy enferma, de hecho todavía sigo, pero ya después les voy a contar, muchísimas gracias chicos, si tienen algún comentario, pónganme aquí en la cajita de comentarios, si les gustó denle like, compartan el video, para que le llegue más gente, y nos vemos en el siguiente video, bye bye.